Expo Campo Agroindustrial Pasa Bilbaso 2017 Sábado 23 y domingo 24 de septiembre Más de 100 stands, patios de comidas, paseo de compras, herramientas, artesanías Exposición de reproductores y vientres de calidad Números artísticos para toda la familia Y gran cierre con el artista que tú quieres ver Lucas Subo Lucas Subo Y un recital que no olvidarás Entradas, sábado 100 pesos Domingo 150 pesos Anticipadas en Kiosco San José Expo Campo Agroindustrial Pasa Bilbaso Organiza Cooperativa Ganadera El Pronunciamiento en su predio ferial Auspicia Cooperativa Agrícola Lucienvil En caso de lluvia, Lucas Hugo actuará en el polideportivo